¿Tiemblas cuando tiene que llegarte la factura de la luz? ¿No sabes cuándo te va a llegar, pero ya te echas las manos en la cabeza? ¿Te gustaría poder dejar de pagar hasta el 60% de la factura de la luz de una forma muy sencilla? Y todo ello sin cambiar nada en tu vida. Conoce aquellos secretos que muy poca gente sabe y a partir de ahora empieza a ahorrar mucho dinero en tu factura de la luz. Porque, expertos, empezamos con el primer truco. Es que el primer truco me encanta y yo lo llamo la potencia sin control no sirve de nada. ¿Sabes cuánta potencia consumes en tu casa y cuánta necesitas? Si no lo tienes muy claro voy a hacerte un simil que seguro que entenderás. Es como si en tu casa tuvieras unas tuberías gigantes de agua y tú solo utilizas el agua para beber agua del grifo. ¿Para qué quieres tuberías gigantes? ¿Para que venga mucha agua? Es innecesario. Pues exactamente pasa lo mismo con la electricidad. Muchas compañías eléctricas nos dan una potencia excesiva y no es necesario tener tanta potencia porque no la consumimos. Si usas poca agua tienes tuberías pequeñas. Si usas poca electricidad ¿para qué tener una potencia muy grande? Este es el primer truco introductorio y es un punto clave. La solución es muy sencilla. Simplemente tienes que llamar a tu compañía eléctrica y pedir que te bajen la potencia a un valor que sea el que tú necesitas en tu casa. No más. No hay que gastar este dinero excesivo. Y una vez hagas esto empezarás a ahorrar sin hacer absolutamente nada. Y tengo que decir que aquí hay dos puntos claves para que puedas bajar tu potencia. El primero es ¿alguna vez te ha saltado la luz cuando conectas todos los equipos? Si la respuesta es no, perfecto. Podrás bajar tu potencia contratada con la compañía eléctrica. Y dos, sigue viendo los siguientes cuatro puntos porque también te ayudarán cada uno de ellos a que puedas bajar el término de potencia. Y ojo que los puntos van a ir de menos a más. Y vamos con el segundo punto. Y este para mí es uno de los más interesantes. Yo lo llamo abriga tu casa. ¿Qué hacemos cuando tenemos frío y vamos por la calle? Nos abrigamos. ¿Qué significa abrigar? Ponemos capas entre el ambiente y nosotros. ¿Y eso qué hace? Hace aislamientos térmicos. Pues abrigar la casa es exactamente eso. Tenemos que poner capas entre el ambiente y nosotros. Básicamente poner capas implica que el aire frío o caliente, dependiendo si es invierno o verano, no entre en nuestro cuerpo. Pues exactamente tenemos que hacer lo mismo cuando estamos en casa. Tenemos que evitar que el aire frío o caliente entre dentro de nuestro hogar. ¿Y por dónde puede entrar este aire? Pues sobre todo entrará por ventanas y por puertas. Yo os recomiendo que vayáis a cualquier tienda especializada y compréis unas pequeñas tiras que encontraréis muy baratas y que sirven para que haga juego la ventana o la puerta con el marco, con lo cual evitará que pueda penetrar aire dentro de casa. Tened en cuenta que la gran mayoría de energía que gastamos en casa consiste en aclimatarla, es decir, en que en invierno esté caliente y que en verano esté fresca. Con lo cual, si conseguimos este aislamiento, veréis que vuestra factura de la luz se reduce muchísimo. Y vamos allá con el tercer punto. Y este seguramente es el más interesante y posiblemente el más poderoso. Se trata de los trucos secretos de la factura de la luz. Todo el mundo hemos cogido nuestra factura de la luz en algún momento y hemos dicho, ¿qué es esto? No entiendo nada de lo que pone aquí. Yo ahora os voy a proponer lo siguiente. Imaginad que os digo, durante 45 minutos vais a hacer exactamente lo que os digo. ¡Sólo una vez! Y a partir de entonces, cada mes vas a ganar 20 euros. ¿No lo harías? Yo estaría encantado de poder ganar 20 euros cada mes simplemente gastando una vez 45 minutos. Pues vamos a ello. Coge papel y boli y ves a buscar tu factura de la luz. Una vez ya tienes tu factura de la luz, vamos a anotar dos cosas. La primera es el término de potencia, que lo podrás identificar en tu factura como KW y tendrás asimilado un precio. ¡Anótalo! No te preocupes porque los siguientes pasos son muy sencillos y muy fáciles de hacer. Ahora, haz exactamente lo mismo. Anota la energía consumida que detectarás en tu factura de la luz porque pone KW hora. Anota este precio y ¡voilá! Ya sabemos lo que nos cobra nuestra compañía eléctrica en la factura de la luz. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Si ves que en tu factura de la luz hay tres términos de potencia y tres con energías consumidas, no te preocupes, es normal. Anota las tres. Ya sabemos lo que nos cuesta la factura de la luz. Ahora vamos a internet y busca en las páginas web de las compañías eléctricas de tu zona los precios que te pueden ofrecer. Anota en la hoja tanto la potencia, recuerda, kilovatios, que es KW, como la energía, que es kilovatios, hora, KWH. Ahora que ya lo tienes todo anotado, ya puedes saber cuál es el precio que te cobran y cuál es el precio que te ofrecen las otras compañías, tanto en términos de potencia como en la energía consumida. Coge estos valores que has anotado y multiplícalos por los valores consumidos en tu factura. Y voilà, ya sabes lo que te puedes ahorrar simplemente cambiándote de compañía. Perfecto, pues vamos a punto 4, que este es de los más sencillos que hay. Y este punto 4 consiste, simple y llanamente, y aunque parezca una tontería, no lo es, en cambiar las bombillas que tenéis en casa. Porque lo que no nos han dicho es que cambiando las bombillas podemos ahorrar hasta un 80% de la energía que consumimos en iluminación. Es decir, de cada 100 dólares o de cada 100 euros podemos pasar a pagar 20 euros. Es una auténtica locura. Y no solo eso, cambiando de bombillas halógenas a LED podemos también bajar el término de potencia y mucho. Y es que estamos de suerte porque las bombillas de LED han bajado muchísimo el precio y además su durabilidad es mucho más larga que las bombillas convencionales. Con lo cual, una vez las cambiéis, créeme, tenemos bombillas para mucho tiempo. Con lo cual, también es otro ahorro. Y perfecto, ya vamos al punto 5. Y este consiste en... ¿Sabes aquella pequeña luz roja que hay en tu televisor siempre que está ahí? Seguro que desde donde estés ahora mismo puedes ver alguna lucecita de estas características. Pues esa lucecita que parece que no hace nada es causante de un consumo importante. Y eso se traduce en que acabamos pagando mucho más dinero. Te recomiendo que en la medida de lo posible evites esas lucecitas, apagan los aparatos y que no estén en stand-by. Y cuidado, esto también sucede con los cargadores de móvil o de ordenador. Ya que cuando están enchufados, aunque no esté el ordenador o el teléfono móvil conectados, están gastando energía y además están gastando tu dinero. Y aprovecho para deciros, ya que estamos, que los hábitos que tengamos en casa también representan un consumo importante y pueden hacer que gastes mucha energía, como por ejemplo, dejar las luces abiertas cuando no estemos en casa, poner la comida caliente en la nevera cuando no hemos dejado que se enfríe en el ambiente, poner el aire acondicionado por debajo de los 23 o 24 grados cuando no es necesario y tampoco eso no haría que el ambiente se enfriara más rápido. Y muchos otros que más adelante os contaré y si quieres saber muchos otros trucos, es el momento de que te suscribas a mi canal. Y llegados a este punto, debo deciros que quiero que vosotros seáis los protagonistas. Con lo cual, me gustaría que dejarais en vuestros comentarios vuestros secretos más útiles para que todo el mundo pueda aprovecharlos. Por cierto, os he dejado un pequeño regalo en la página web Siasta Operativa. Y poco más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Expertos!